Radio desde hace casi 20 años. Somos radio desde el 2014. Somos streaming desde el 2017. Somos Radio Z. Autopista es presentado por PF Alimentos, Audio Música y Viña Casas del Bosque. Comienza ahora Autopista. Actualidad, conversa, invitados, amigos y buena música con Jorge Núñez acá en Radio Z. 9 de la mañana, un minuto, 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 9 de la mañana, un minuto. Ya son las 9 de la mañana con un minuto de este día miércoles mitad de semana. Hubo gente ansiosa que estuvo cortando la semanita anoche. Acompañándolos en el sentir. Sí, claro. Hicieron el gustito de mandarme audio en plena joda. Ahora, a digerir la plegada. Mayores de 86 años recibirán tercera dosis. El día de hoy comienza la vacunación de refuerzo en este país, señoras y señores. Y como siempre, te traemos una rica jornada con rica programación. Es miércoles de... El mejor matinal de Chile, por lejos. Después viene Gimelos, después viene Pato Pimienta, con Qué Bueno Verse. Después viene Punto Z, después viene Panamericana, con Kiko Peralta. Qué gran programa ese. No sé si lo han entrado. Si no lo han hecho, entrele. Porque tiene que ver con una selección de un tipo que hace radio desde hace mucho tiempo y de alto nivel. Muy poca gente conoce el rock latino de la manera en que lo hace Kiko Peralta. Así que, ahí háganle, mientras están colando. Háganle, háganle. Cuando están almorzando, ahí. Entre el mastique, el traje, el sorbito, canten también, porque se van a saber todas. Y también a las 3 de la tarde, viene Buenselado de Banco con Visionarios. 4 PM, autopista. Gracias por remarla al día de ayer. Estuvo re lindo. En realidad, la tónica es esa. En la tarde, ustedes se vuelven los protagonistas del aire de la Z. Y como plato de fondo, Mundo Bizarro, a las 20 horas. Que viene con Nacho Rey, con Cabo Llanos y con Guido Copa. Mi voy, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien por acá, con un poquito de frío, pero ya se va a pasar en un ratito. Sí, a mí ya me agarraban de punto fijo el chofer de transporte. Así que me está tocando salir muy tempranito. Está helado. Está helado, sí. Un grado de mínima. Y ahora, recién subió a los 4. Antes de que llegue a los 8 grados, se siente feo. Así que, la recomendación es que... Se vistan con capas. Porque en realidad, la tarde va a estar bien templada con 22 graditos. Hoy día, el hashtag va a ser PFEnRadioZ. Y ya me están recordando lo que, sin duda, es la principal efeméride del día de hoy, en términos musicales o culturales, ¿cierto? Porque, on these days, in 1959, Gustavo Cerati was born in Buenos Aires, Argentina. Claro que sí. Lo hubiese cumplido a 20... ¿Qué 20? 62 años. El gigante, líder de Soda Stereo, se fue a muy temprana edad. Apenas a los 50 años. Saben perfectamente en qué condiciones, ¿cierto? Vamos a estar tirando la canción de Soda acá, de cajón, ¿cierto? Vamos a ir con el pronóstico del tiempo. Hoy es miércoles de... Niño Sifilis. Va a estar recomendando... Retornas. Series, películas, en las plataformas que ustedes ya saben. Y la de él, que nadie se mete, porque... Pues, ¿pa' qué, cierto? Y también viene Andrés Fernández. Vuelve a Andrés Fernández con una columnaza de rock. Informe Profesor Zeta. Bastante entretenido. Harta música, harta contingencia, harta noticia. Pero la primera horita vamos a estar entre nosotros, no más. Te digo cómo va a estar el pronóstico general para hoy, miércoles 11 de agosto. 17, Arica en el nublado. 16, Iquique en el nublado. 16, Antofagasta, nubosidad parcial. 18, Cobiapó, Neblina, cielos nublados. 14, La Serena, Coquimbo, nublado. 14, Valparaíso, nubosidad parcial. 21, soñé que me estaban disparando. Raro, ¿cierto? ¿Usted tiene algún tipo de simbolismo o interpretación de los sueños que tiene, niño nuevo? Hay que buscarlo. No, no, para nada, pero hay que buscarlo. Yo nunca he soñado con balas, ¿ah? Siempre tengo un sueño recurrente que es como que me caigo y me despierto asustado, así como de un... Tirando la pata, claro. Ese me pasa muy, muy a menudo. No sé qué significa tampoco. Tengo un sueño que es como un mal augurio, siempre que es un tema que se me cae en los dientes. Afortunadamente, ese no ha sido el caso, pero sí que me estaban agarrando a balazo en la casa de la playa. Y estaba con mis papás, estaba ahí pa, pa, pa. Pero después es como que lo... no solamente tipo Matrix, sino que saltaba y al saltar volaba. Igual era como un pesadilla o sueño rico. Era como... bueno, la gamberiaba. Está raro, está raro. Oye, Capital me va a regalar a Miracafjita PF, Ricardo Silva. Estoy hablando por interno con Comercial para ver si se raja con una caja. Ya, Núñez, el miércoles tenés que... El miércoles 11 tenés que ir con PF en Radio 7 y tenés que hacerlo a tendencia. Y yo, ya, ya, ya. ¿Y cómo voy yo ahí? En realidad ni siquiera cómo voy yo ahí. ¿Cómo va la comunidad ahí? O sea, ahí déjame tener tratadillas mientras tiramos canciones a ver si nos podemos rajar con algo. Dale. ¿En qué ciudad había quedado? Me parece que en Valparaíso 14, Nubosidad Parcial. 21, Santiago, Despejado. 19, Rancagua, Despejado. 15, Talcan, Enlina, Matinal, Cieros Nublados. 14, Chillán, Despejado. 15, Concepción, Despejado. 15, Temuco, Despejado. 14, Valdía, Nubosidad Parcial. 11, Puerto Montt, Nubosidad Parcial. 13, Coyhaique, Nubosidad Parcial. 15, ¿Ustedes tienen sueños recurrentes o sueños que son como interpretables o sencillamente no sueños? Yo soy de los tipos que independiente de la hora que me levante de la cama o me despierte, pum, estoy a full sueño. ¿Qué tal si esa pregunta la dejamos para autopista PM? No, ya tengo una y una y una y una. Perfecto. Cuéntenme, gente, ¿cuál es su relación con los sueños? ¿Le dan la notoriedad e importancia que de repente le doy yo o...? Hay gente que no sueña, es una cuestión extrañísima. Extrañísima. En fin, quizás esa misma gente debe decir, vos soy el extraño que pasáis soñando todos los santos días y toda la noche. Raro. 13, Coyhaique, Nubosidad Parcial. 5, Torres del Paine, Precipitaciones. 9, Punta Arenas, Nubosidad Parcial. Fermentas y algo de... Precipitaciones. Y la de Pascua. No le peáis. Otra cosa que no sea un clima bien tropical y bien rico. Y harto medalli. Voy a poner a Rita Liela tarde. 14, Juan Fernández... Está rica la tarde. 14, Juan Fernández, Viento, Menoncho, La Antártica, Nevazón. No es que diga que esto es una mierda, que tienen que saltárselo, pero me está gustando harto la tarde. Y Menoncho, La Antártica, Nevazón. Temperatura 6.3 grados y una humedad del 80% en esta hermosa ciudad de Santiago. Resumen después, primera canción. ¿Les tinca? Hoy comienza vacunación de tercera dosis para mayores de 86 años. La Convención Constitucional aprobó en general la propuesta de la Comisión de Presupuestos sobre las Asignaciones de los Constituyentes. Desde la oposición emplazaron a Vamos Chile o Vamos por Chile. Ahora se va a re-bautizar. En realidad todos se están re-bautizando las vacas sagradas que ya van en retina, me parece. Ahora no sé cómo se va a llamar la concertación. Ahora creo que van a re-bautizar. Vamos por Chile. En fin, ya saben a qué me refiero. Hubo un abierto emplazamiento desde la oposición y desmintieron que lo aprobado signifique un incremento presupuestario, precisando que se trata de un re-ordenamiento de los gastos. El presidente Piñera no descarta recurrir al TC si se aprueba cuarto retiro de fondos provisionales. Ayer comunicó la extensión del IFE universal hasta fin de año más un IFE laboral. ¡Ojo con esto! Mucho ojo. Jornada clave para el proyecto Dominga. Comisión de Evaluación Ambiental analiza hoy la polémica iniciativa. Justo al norte de La Serena. Cuando hay a Punta Choro, hermosa caleta que tiene ahí un parque natural precioso como el de Humboldt, ¿cierto? Bueno, por ahí pasay, por este controversial y polémico proyecto minero. Regiones, Pinochet y Lucía Iriar ya no serán más Ciudadanos Ilustres en Temuco. Praco, estamos en el 2021. No, es recién. Cultura, Gustavo Cerati cumpliría 62 años. Este miércoles lanzaron un videoclip inédito de su canción No te creo. La vamos a echar play el día de hoy en Autopista. Venga, las gritos y una locura total. Mira el impactante recibimiento que tuvo Messi en próximos minutos aquí en Autopista por los ultras del PSG. El argentino fue recibido como ídolo al firmar un contrato de dos años en el club de Mbappé y Neymar. Lista negra del PSG. Los futbolistas que saldrían del club galo tras el fichaje de Messi encabezado por Icardi. El elenco francés debe cuidar de no romper las reglas del fair play financiero. La venís rompiendo así en el Ratterman. ¿Cómo compraste por dos trillones de dólares al pase de Neymar? Haciéndolo, entre comillas, rostro del Mundial de Qatar 2022. Y de esa manera, zafá. Bueno, no sé si cacharon, pero los dueños del PSG del Paris Saint Germain francés son los dueños de... Son... Son... Jeques, cataríes, bueno... Ah, petróleo. En fin. Tour delictual que comenzó en un abordazo en la comuna de La Pintana. Terminó con un delincuente muerto y otro detenido por atenciones ciudadanas en la comuna de Puente Alto también. Y la máxima para hoy en Chago City, 22 grados. Esta canción me encanta. La ponía tanto en autopista que la tiré al congelador durante un par de años. Ahora la saco. Me acuerdo. Y se llama Hazy Shade of Winter. Viene en el soundtrack de Least Down Zero. La ópera prima de British Nellis. Hecha o película, cantado o interpretado por... ¿Cómo se llama Iron Man? Algo de Junior. En fin, este es de Bangles, acá en Radio Z. 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 ¡Gracias! 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 cuando vio el arribo de Messi al némesis de su equipo, el Paris Saint-Germain. Está haciendo noticias de distintas maneras, la llegada de Messi al Paris Saint-Germain, ayer era un mar humano, era una locura ver la presentación del ex-10 del Barcelona para o ante la parcialidad parisina, lindas imágenes, súper llamativo, y te recordaban de repente estas grandes movidas del fútbol, cuando llegaba acá, al Real Madrid, la escoba, cuando a Figo lo trataron de pesetero. No sé si se acuerdan, pero antes del euro en España estaba la peseta como moneda, ¿cierto? Y ahí, una de las más grandes traiciones en el fútbol, después de Padricio Nazaro Yáñez cambiándose la ua al colo, se le ve con la camiseta blanca al Real Madrid, que a la escoba. No sé si se recuerdan de algún traspaso de sus equipos de fútbol, gente. Que haya, no te digo, a escala, ¿cierto? No hay nada comparado con lo que pudimos ver el día de ayer en la capital francesa. Pero se recuerdan de algún traspaso rimbombante en su equipo, donde decía, guau, no puedo creer que llegó, no sé, fulano de tal a mi tricolor de vaina querido. En fin, noticias que debes saber el día de hoy. Cuarto retiro, diputados oficialistas mantienen opción de paviarlo pese a la extensión del IFE. Así es, señoras y señores, el anuncio del gobierno de extender hasta noviembre la entrega al ingreso familiar de emergencia no logró desactivar posibles apoyos de parlamentarios de Chile Vamos a un cuarto retiro de fondos provisionales que se comenzará a discutir hoy en la Cámara de Diputados. Si bien la medida fue valorada en general, legisladores que votaron a favor de anteriores retiros ayer anunciaron su rechazo a un nuevo rescate. También hubo quienes se manifestaron en estado de reflexión a los díscolos y otros que, derechamente, se mostraron partidarios de que el proyecto avance. En otras noticias que marcan la pauta, el día de hoy, conflicto interno de la lista del pueblo deja en suspenso candidatura presidencial de Cristian Cuevas. Así es, se había proclamado la semana pasada, pero en una jornada, no te voy a decir caótica ni mucho menos, pero con algún tipo de diferencias y con varios enredos y recriminaciones cruzadas, se pudo evidenciar algún tipo de conflictos que se viven al interior del movimiento y hace que quede en stand-by esta candidatura. Convención aprueba propuesta de aumentar desde 1.5 millones a 4 millones las asignaciones a los constituyentes. Un arredo de ordenamiento, ¿eh? ¡Ay, se están subiendo sus...! No, 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 agarra el diario, revísalo, ¿vale? En otras informaciones, Narváez, Fustiga, la DC, la banderada PS dijo que la DC es un partido que ha vacilado frente a las transformaciones que Chile necesita. Friendly Fire se llama eso en guerra, al igual que un nombre de un proyecto musical. TC elige nuevo presidente, no dice que no me interesa. Y, nada, eso estoy haciendo la fome, actualidad y contingencia nacional. Vamos a ir con más música. Te voy a leer. Te tinca. Hashtag BF en Radio Z, los quiero como un nórdico hoy día. Está raro Twitter en la mañana. Muy raro. Pensé que han pegado las tendencias de la noche anterior. A mí me da lo mismo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con, no sé, mentiras verdaderas. Loco, pasó hace 13 horas atrás. O Ibai, el tipo del Twitch español que, no sé si es tan interrealizado con el Twitch. Me imagino que muchos de ustedes sí. El tipo es tan famoso y tan exitoso con su stream, ¿cierto? Que para la expedida de Leo Messi en Barcelona, fue uno de los invitados para una comida muy selecta, donde está el Kuni y otros más, nada más. Bueno, Ibai tiene tanto curro, tanta plata, tanta pasta, como dicen los españoles, que él compró derechos de transmisión de la pasada Copa América, si no me equivoco, para transmitirlo en su propio Twitch. Así como yo, Canal 13, o yo, TVN, bueno, yo, Ibai. Ahora está haciendo noticias, al igual que Moreno Martins. Ustedes ya saben por qué. Sí, pues. Ah, bueno. La noticia de Ibai es que ha entrevistado en directo al mejor jugador de la historia, para muchos, para mí no. En su presentación en París. ¿Cachai? Lo que es el sueño húmedo de quizás cuánto editor de prensa de Canal Bacán, en fin, los menos tradicionales, en su caso, y los no tradicionales como nosotros, picando en quinta. Sí, nos acabamos de comparar con Ibai. Así las patas. Vamos a ir con más música, y vamos a ir con el flaco que hubiese cumplido 62 años el día de hoy. Esto es Sua, en serio. Esto es Primavera Cero, en PFN Radio Z. Florecente azul. Luz que baña mis sentidos, donde todo empiece a ser real Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más entera Nena, tal vez fui un sueño de otro, un rumbo incierto La verdad es que nadie vive sin amor, y ahora estoy aquí, temblando frágil en la multitud Y la espero Primavera, espero Primavera, espero El avión se va, recuerdos del futuro juntos, goles suenan a la distancia Y la espero Chau! 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 Epa, qué lindo Qué linda pegadita hizo ahí Niño Nuevo Dentro de las grandes pegadas que hiciste de algún álbum Hay un álbum Me parece que es el infame de Babasónico Que las primeras cuatro vienen enganchadas Y Esta canción Estaba hablando recién de Babasónico Sol Astéreo Hizo el mismo juego con esta canción Dejando, colgando Un acople de lo que para mí Es la mejor, o la canción que más me gusta Sol Astéreo, como es en Remolinos Del álbum Dínamo Del año 92 Y la deja colgando con el acople No sé si dieron cuenta, con el acople Con el que parte esta canción, Primavera Cero Y ahí, la primera vez que lo escuché Y, joder Pero era un estúpido en esa época Escuchaba Sol Astéreo a escondidas Porque era como políticamente incorrecto Cuando uno era, ah, panquete Bueno, aquí en la Habana me dice Media canción, Cami me encanta Es tremenda esa canción Es cuando Cerati agarra Es una época muy linda de Cerati Me parece cuando empieza Con su mayor vuelo compositivo Y a la hora de ejecutar instrumentos Él experimenta mucho con los pedales en esta época Agarra su Jackson Azul La icónica Jackson Azul Pero se tira dos cuadras de pedales Fuertemente influenciado por el Shoegaze Escoces Fuertísimamente influenciado por My Bloody Valentine Y por eso escucháis tanta guitarra sónica Tanta capa, tanto al vuelo Se escucha como Es mucha guitarra en general Primavera Cero Pero nunca desconocer el gran aporte de Charlie Albert Nunca queda como Dentro de los grandes batacas del rock latino Siempre está como Siempre está relegado a Segundos lugares Porque ese pusilán y me de grupo Llamaba Maná Tenía efectivamente un gran batero Pero No sé si cachan la canción Pero el que echa la canción para adelante Es Bueno No a ustedes van a decir Es obvio La guitarra es gratis Pero Prestenle atención La batería de Charlie Alberti Es rica Y lo ningunea Y él no me gusta que lo ningunea A un tipo que De Arción es los primeros Que vi que agarró su montoncito de plata Y le invirtió en un punto com En esa época Imagínense Año 97 No sé Un grande cumpleaños también Dice Don Alex Molina Claro En un 11 de agosto del año 1928 En la época de la vérgola Las flores En esa época Nació Uno de los más grandes artistas Que ha dado este pasillo de yogur Con vista al mar Como es el señor Lucho Gatica Oye Los veo tímidos el día de hoy Entrenle y entrenle con furia Nosotros tenemos que ir a Tanda Tenemos Profesor Z En el segundo bloque Tenemos a Andrés Fernández Tenemos a Niño Sifilis Pero te sigo leyendo También me están recordando Que estaba el cumpleaños Enrique Bunbury Me parece que ha ido dando vuelta Como un docuserie De los Héroes del Silencio No sé No sé por qué llama tanto la atención Yo desde mi estupidez Y mi ignorancia Pero en realidad No le encuentro mucho brillo A Héroes del Silencio Y sé de mucho músico Que le encanta Y Y que ha vuelto loco Con lo que es La agrupación De Enrique Bunbury El mejor jugador de la historia Preguntan Bueno Y me mandan un GIF De Ronaldinho Gaucho Que hará la posteridad Lo que significa esa discusión Muchas veces es bizantina Porque Está supeditado a Los criterios y gustos personales De cada uno No necesariamente Hay un consenso colectivo Pero sí Te puedo decir Que en términos de logro Messi va a estar Siempre Por arriba Condicionado A partir de que Pelé ganó Tres torneos del mundo Y Maradona Fue Todo lo que significó Pero a su vez ganó México 86 Será suficiente Todo lo que ganó A nivel de clubes Messi Para eclipsar O amagar En este cetro A tipos como Maradona Y Pelé Va a quedar En esa discusión Bizantina No era rimbombante No era un super clase Pero Dorió en el alma El paso Rogelio Delgado La contra era mi ídolo de chico Y me cagó la onda pesada Se me acuerdo Tal barba Venía de Independiente De Avellanea Nos sacó Bicampeón Esa U De Lulo Socia Y después Se le ve con la camiseta El colo Y En fin Cuando llegó el Beto Con el Pipo Corosito Los invitaban A cuánto evento deportivo Que existiera Postdata Y Pellegrini No logró ser campeonero En la Cato El muy Y Domi Coni Está bien Jugaba hermoso Esa católica De media de los 90 Pero la U Tenía la necesidad De ser campeón La católica Puede ser Pero ya había tenido Un campeonato Con el Chamuca Barrera El Lenguado Lepe El Perro Verde Los 80 Nosotros Los 80 Virgo Compadre Porque nos intervinieron Nos saquearon Nos robaron Hasta los ceniceros Si Intervenido por el Estado Hany dice Dicen que todos soñamos Solo algunos recuerdan Buen día Alguna vez manden Una caja para acá Ya Esto es sin llorar Un abrazo Polifan Buen día querido Respecto a los sueños Yo todas las noches Sueño algo A veces son muy cuárticos Otros muy increíbles Si hay caja PF Voy Lindo día queridos No les quiero engañar Me acaban de decir Por interno Que no hay caja Así que Ustedes quedan en Libertad Action Si quieren ir a la subla Háganlo Nosotros vamos a ir a Tanda Y al regreso Vamos con Profesor Z Y después con más de ustedes Acá en PF En Radio Z Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener Las más ricas comidas Para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor a tu vida En Audio Música En Audio Música Encontrarás lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar tu talento Y el audio de mayor calidad Para que tu pasión por la música La lleves a otros niveles Guitarras Bajo Teclado A que lo tuyo es la electrónica Los mejores sistemas de DJ A que no tocas ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes y amplificación Los mejores Y a tu alcance Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio Música Punto com Audio Música La tienda de instrumentos musicales Y audio pro Más grande del país Buenos días Este es el informe Del profesor Zeta De Zetalan Zona Delta El país del dinero De la riqueza Y de los negocios Que nos gusta A los chilenos Tener sociedades Ya apareció O quieren que aparezca La ciudad La sociedad Chilena Del rifle Bueno También puede existir La sociedad chilena De la corrupción La sociedad chilena De los superlicuos La sociedad chilena De los campamentos De los super pobres Elija usted La que quiera Lo importante Es estar dentro De una sociedad Además Un pequeño comentario Acuérdese Que comienza El refuerzo O la tercera dosis De la vacunación Si usted ha tenido Enfermedades Accidentes Vasculares Cerebrales Enfermedades Trombóticas No utilice La AstraZeneca Y exija Como lo dice El programa Del Ministerio De Salud Pfizer O CoronaVac Bueno Con Kanye West Me despido Con la letra Nunca Moriremos Un capo Profesor Z Un capo Con Kanye West Rematando ahí Con Kanye West Ese tío Está más rayado Oye ¿Cachaste que estaba Pagando un millón De dólares Diario Por dormir En un estadio De Mercedes Benz Estaba sacando Su último disco ¿Un millón De dólares Diario Por Por dormir En el estadio De Mercedes Benz En Estados Unidos No me acuerdo ¿En qué estado está? Ah, perfecto Es un domo Es del domo De los New Orleans Saints Ese mismo El tipo Que no tiene problemas Con el Montana Ese mismo Un millón De dólares Diarios No, locura ¿Y tú Y postabas La pieza? El tipo El tipo Terminó por Deschavetarse En un infortunio Su mamá Falleció En una Cirugía Estética Una cuestión Muy de rutina Y su mamá Era todo En el momento Que era un productor Exitosísimo De Common En Chicago Y ya estaba haciendo El tipo Del graduation El tipo De Tell me what it takes To be number one Y ya el tipo Era el número uno Quizás Compitiéndole con Jay-Z Y eso le pegó Y le gatilló Una Una bipolaridad importante Y lo vimos Y lo vimos súper Errático En un momento Instando a que voten Por él En una candidatura Presidencial En Estados Unidos En conferencias de prensa Donde Cientos de reporteros En fin Mira su pieza Un tipo talentosísimo Mira su pieza ¿Cómo? Mira su pieza La estoy mostrando Mira su pieza Ahí está su pieza La estoy mostrando En la pantalla Perfecto ¿Cachai? Que es como Que después No sé Loco La prisión Bueno Bueno Eso era Profesor Z Con el informe Diario Que ahí Nos entrega Una revisión B Alternativa Indie De la actualidad El PSG Me entera Esto El PSG Pone en venta A Sergio Ramos Por miedo A que lesione A Messi En el entrenamiento Estos tipos Se llaman Pes El capitán Del Barcelona Contra el Capitán Del Real Madrid Y ahora Compartiendo Camarín Son cracks Son capos Y saben que Si se Le iban a pereza Van a Juntar una fuerza Que va a estar Súper difícil De contestar Buen día capos Comparto capis Sobre los héroes Del silencio Unos amigos De Conce Llegaron a hacer Una banda Tributo Fui un par De tocatas Realmente Soporífera Abrazo Rodrigo Castro Nico Mercherón Dice Buen día equipo Yo quiero ganar La caja EPF Que nos regala hoy Cierto que hay premio Me manda el GIF Donde Está todo el pueblo De Springfield Entorchando Palitos Sorry man Tenemos la mejor Interprete los sueños La señorita Carta Alcai Cuéntale su sueño Y ella le va a decir De qué se trata Saludos Dice Piero Bien En realidad Claro Tiene que ver Cómo te sentís Tú en el propio sueño Aquí me decían Que te disparen Tiene que ver Con la inseguridad De cada uno Pero el contexto Es que yo salvaba A mi familia No solamente nuclear Sino que mis padres También Y volaba Gambeteando de las balas En fin Cosas que no le interesa Absolutamente a nadie Le tienen a menor De 17 años Acusado de crear Pases de movilidad Falso en Villa Alemana Gracias Fernando Y me están tirando Una info Que solamente les digo Don't play with me girl Don't play with me Me están tirando Una información De que David Schwimmer Estaría saliendo Con Jennifer Aniston No me jodo No jueguen Con mi corazón ¿Ustedes dicen Who the fuck Is David Schwimmer? Bueno Sí Ross Geller El mismo que enamoraba A El El rol O el carácter Que interpretaba Jennifer Aniston Allá por los 90 En Friends Sería el que estaría saliendo A escondidillas Con la ex de Brad Pitt Toma Vamos a ir con música Habíamos puesto Antes Venía lindo Venía con The Bangles Venía con Soda Stereo Y ahora Una que también Viene Tuca tuca Ta 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 Sí Es solo Asylum Pero con la más panqueta Que tiene esta banda Somebody to shove Acá en la Z Grandfather Grandfather Watches The Grandfather Clock And the phone Hasn't rang For so long Every time Flies by La culture In the sky Suddenly He breaks In the song I'm waiting By the phone Waiting for you To call me up And tell me I'm not alone Waiting by the phone Waiting for you To call me up And tell me I'm not alone Hello Speed up Is there somebody There These hangups Are getting me down And the world Goes in over With overexposure Let's talk it over Let's go out And paint the town I'm waiting Waiting by the phone Waiting for you To call me up And tell me I'm not alone Cause I Want somebody To shove I need somebody To shove I want somebody To shove Me You're a truthful Insomely That's a price And a crackerjack All the difference In the world Is just a call I'm waiting And I'm waiting By the phone Waiting for you To call me up And tell me I'm not alone Cause I'm waiting By the phone I'm waiting For you To call me I'm coming And tell me I'm Tell me I'm not alone Cause I Want somebody To shove I need somebody To shove I want somebody To shove Me Cause I Want somebody To shove I need somebody To shove I want somebody To shove Me Hasta las 11 Sigues con Autopista Aquí refritando No refritando, sino que Sacándole el pueblo a viejos éxitos de Autopista Como este Realmente no es la canción más conocida O más exitosa de Soul Asylum Acá pegó muy fuerte Frustrated Incorporated Misery se llamaba esa canción Y la otra es Can you walk in the middle of the night Y te mostraran las cajas de leche Missing y todo eso Más 90 que es imposible Imposible Eficaz campaña para En la búsqueda de personas desaparecidas En Estados Unidos Agarran las cajas de leche El Tetrabric Y ponen La institución nacional, ¿cierto? Y ponen fotografía Nombre Y teléfono A donde acudir En caso de que Te encuentres con esa persona Me acuerdo que Mientras la comunidad Pide cajas de regalo Me manda un ¿Qué? Yo me acuerdo que en algún momento Aquí hicieron lo mismo Yo cuando era chico Me acuerdo de haber visto Eso en las cajas Hubo un intento, ¿cierto? Sí Cortito Pero hubo un arranje ahí Muy corto Está rica la música capo Dice Marcelo Abrazo a sus fieles Y linda comunidad Z Richard Ross Dice la cara de los lovers Oh My God Como diría Janine No sé No sé No sé No sé Me desperté Le dije a la gringa Adivina con quién está Jennifer Aniston Comprate Me dejó todo Comprate Comprate No, no, no Tranquila No, no Comprate Ah, entonces no me interesa Me dijo Bueno Después cuando se entere Con quién Se le haga el trate Oye Presidente Piñera Entregó Varios Declaraciones A la prensa Lo vi por lo menos Con Ulloa En Canal 13 En mano a mano En una entrevista Con Conductor de noticias De Tele13 Me parece que ha entregado Varios pareceres Y declaraciones A distintos medios De comunicación Le prestó ropa Derechamente a Sebastián Siche Dice que es un gran candidato Va a ser un gran Presidente Tuvo palabras para Joaquín Lavín Comentó el desarrollo De la convención Constitucional Esto a partir de que Se confirmó la ampliación Del IFE universal Cierto Ahí está la interna También dentro del oficialismo Si es que Eso va a significar Un aplazamiento De una discusión Que se va a tener Que tener sí o sí Que es el retiro Del cuarto 10% De la AFP O Derechamente Que lo reemplace Bueno Ahí estamos viendo Qué va a ocurrir con eso Y lo otro Es que la convención Aprobó en general El pleno De la convención Constituyente Aprobó reglamentos De asignaciones E implicaría Reordenamiento De gastos Así es La propuesta Dice relación Con subir las asignaciones A 77 UTM Y a 82 UTM En caso de zonas Extremas Y de convencionales Con escaños reservados De pueblos originarios Eso sí Puede ser modificado Ya que aún falta La votación En particular Bueno Hubo igual Una amplia aprobación No es que haya sido Por un estrecho margen Sino que todo lo contrario No a Dominga Es el hashtag En Twitter Número 1 A nivel nacional Es un polémico Proyecto minero Que se encuentra Cerca de Higueras Me parece No sé si se recuerdan De este Eclipse Bueno Donde dicen Que todo se fue Al carajo En este país Cuando la gente Cantó el himno nacional Para ese eclipse Solar Y que se vio En su 100% Por esa franja Cierto Que está Como al norte Del Baer Al norte De la Serena Bueno Justamente Por donde pasó El eclipse solar En un 100% Se pretende Hacer Un controvertido Proyecto minero Entre otras cosas Yo lo pregunté Hace ya Como dos veranos atrás Cuando fui a Punta de Choro Está siempre ese problema Dentro de las comunidades Aledañas A estos proyectos Dicen Chuta No sabéis Cuánta Cuánta pega Significa esta cuestión Para mucha gente Y por otro lado Los pesqueros Dicen La gente ligada A la industria pesquera Artesanal No sabéis Cómo nos va a cagar Nosotros Nuestra industria Y no solamente Nuestra industria Pequeña Discreta Y alacerada Por la ley de pesca Controversial Que tenemos en nuestro país Sino que también Va a ser Bolsa Reservas naturales Como Como el archipiélago De Humboldt Ese es un Una pasada De ballenas Tiene fauna Endémica Maravillosa Leones marinos Pingüinos Tiene Es Un rinconcito Natural De biosfera Que se pone Entredicho Su futuro inmediato A partir de Este tipo De proyectos Que desafían Ambientalmente La zona Bueno Hay una jornada Clave Para el proyecto Dominga Comisión de Evaluación Ambiental Analiza La iniciativa Al día de hoy En abril Pasado Recordemos que El primer tribunal De Antofagasta Ordenó Retrotraer El procedimiento De evaluación Ambiental A la instancia Que ahora Preside El delegado Presidencial La muy Controversial Figura Del delegado Presidencial ¿Cierto? Bueno Su proyecto Minero Comenzó hace 8 años La tramitación Ha dividido A vecinos Del sector Entre quienes Apoyan La iniciativa De la empresa Desairon Debido A lo que Significa Desarrollo Económico Que implicaría Inversión De 2.500 Millones De dólares En la zona Y la creación De 10.000 Empleos Para un Pedazo De la cuarta Región Que vive También Súper Complicada Económicamente Por otro lado ¿Qué significa La postre? Y eso es lo que Eso es lo que Significa también Ojo Con las termoeléctricas Y todo este tipo De proyectos Que Vienen con El suqué Del impacto ambiental Significa Pega Inmediata Y lucas Para familia Es verdad Es innegable Pero Pero por eso Se hacen las evaluaciones Por eso se hacen Informes Ambientales En este caso Lo hace la comisión De evaluación Ambiental COEVA De la región De Coquimbo Y hay que ver Qué tanto es el impacto Negativo que tendría Su operación En una zona Que de verdad Es única En su riqueza Debido a diversidad Esta es una discusión De largo aliento Bueno Que parte justamente El día de hoy De manera oficial Vamos a ir con más música Si les parece O los leo Whatever you Freaking want Leámoslo Dale Edwin 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 Poniendo con piña Edwin No sabes cuánto rinde Pinchitos Se lo dice Alguien que le encanta La comida Me dice Cojototo dice Si Messi es ordenado Duerme las 8 horas Que dicen los expertos Que deben dormir Para rendir al máximo Solo por dormir Gana 29,6 millones De pesos diarios Jaja Locura Máxima Gana 62 lucas Por minuto Claro 33,7 millones De pesos Por hora 89,9 millones Diarios Y 2,697 millones De pesos Mensuales Que locura Que locura Gracias gente Pensé que se iban A retirar Cuando les dije Que no hay Una frica en caja Ahí nos tienen En quinto lugar Ponga abajo Dice No sé En qué momento Me dieron gana Tomarme un terremoto Por la recepción Falta para septiembre Hay gente que toma Terremoto todo el año Alca chavoneño ¿No? Sí Sí Acá en mi casa Igual de repente Hemos hecho Ah sí Cada terremoto De las fiestas patrias Pero una vez Después de las fiestas patrias Tampoco es Fanatismo Ah ya No es una bebida Un cóctel Habitual Pero sí lo hemos hecho Fuera del Para un año nuevo Creo que hicimos La empanada Usted no la perdona No la empanada La empanada aquí Se come Tu pibe parejo Sea enero Sea septiembre Por lo menos Por lo menos Una vez Al mes De caer empanada Que en esta casa ¿Y el mote Niño nuevo? No El mote Yo no soy fanático Del mote No es mi religión No Está loco Oye Está loco El mote con huesillo Es lo más rico que hay Me gusta Pero no soy fanático No No es una cosa Hay que leer Es de tres leches ¿Qué otro postre Típico chileno Tenemos los dulcecitos Pero son Son Más secos Que dulce chileno Sorry Los patroetas Tiene que ser Con un cafecito Eso ¿Cierto? Sí Oye un llamado Carlos Peratini Le tengo la marca de café A su siglo Ahí Llámalo Llámalo Y ahí estamos Estamos Ahí Dique seco Con café Niño nuevo Somos matinal Recuerden Que hoy a las 11 de la mañana Juega Cristian Garín Contra John Itner Wow Complicadísimo ATV Luca De Toronto Campeonarazo Lo transmite ESPN Buenísimo Vamos chilenos Claro que sí Ya me tomé mi Lanzoprasol Así que estoy listo Me pone Terrible domingas Saludos muchachos Me dice Ariel Veragolo Apuntando información De Andres Iron Que es una empresa Del Chocladela ¿No? Muy amigo Ustedes ya saben De quién ¿Cierto? Big Boss No No Big Boss Hablado Sino que Big Boss De Chile Y voy a chequear la info Es harta y muy nutrida Gracias Ariel Por tu comentario Niño nuevo Come pan de Pascua Para el 18 En el sur Oye Fuera al ese En el sur En mi casa del sur Se come pan de Pascua Vicente está jodiendo Es verdad Se come pan de Pascua Casi todo el año Porque lo hacen allá ¿Cachai? No es el pan de Pascua Pascua típico Que hacen acá Sino que Es como el italiano Como un queque dulce Con ¿Cómo se llama? Con Con frutos secos Y cuestiones No es tan tan exactamente igual Pero es como Casi lo mismo Así que no está tan equivocado Un queque Entonces dejémonos claro Ale Leiva dice Hola chicos lindos Saluditos para ustedes Podríamos escuchar Gimme the Power De Molotov Justo hoy no quería Pefe Sorry Ale Leiva Ya sabes como es la cosa Dios da Y a veces quita Prefiero la cerveza Y señor Pefe también Y la empanada Como dice niño nuevo Puede ser cualquier época del año Afortunados ustedes Yo Si no fuese por mis papás Que de entrada De la mega parrilla magnánima Me tira una mitad de pino Por esta casa No pasa la empanada Increíble pero cierto Vamos con música Vamos a ir con Te digo al tiro gente El baile del pescado El baile del salmón Esto es de Chemical Brothers Acá en Pefe En Radio Z Y este es mi amigo Samy de Salmon Hoy vamos a enseñarte Algunas facturas divertidas De la salmón Y una nueva danza Let me introduce to you a brand new dance I know you're gonna love it if you give it one chance It's not complicated It's not too hard You don't even have to be a hip hop star Seeing you work and do it All you need is staff Listen up Pete gang I'ma show you how to show you how Put your hands to the side As silly as it seems And shake your body like a salmon Floating upstream A float down You know how we do it You know how we do it Forget it All my peeps Spent part of their life In frown water And part of their life In salt water Wow Very When I first did the salmon All the people just laughed They looked around and stood Like I was on crack I heard somebody say out loud What the fuck is that This nigga's dancing like a fish While he's doing the snap But the more I kept doing it The more they were feeling it And then I heard some bitches say Yo that nigga's killing it By the end of the night Everyone was on my team And the whole club was dancing Like a salmon Flitting upstream A float down You know how we do it You know how we do it Forget it Most of our friends Find their home waters By sense of smell Which is even more key Than that of a dog Or a bear Wow My fish can also rely on Ocean currents Time Oh Gravitational Fold the moon I'll float the moon Fish pay attention To the moon Wow Did you know What? That I could go to Japan And back You're kidding me Amazing Geez Baby salmon That are developing And the adult salmon That are on their way to spawn Wow What a shame What a shame Huh Whoa Hey Kids Hey Give it up For Sammy the salmon And his amazing Salmon dance Huh What do you say Alright Who's hungry Hasta las 11 Sigues con Autopista El potro cabrera No te puedo creer Ah estamos al aire 9 de la mañana 53 minutos Para el día de hoy Una máxima 22 grados En la región metropolitana Bueno La gente se enganchó Con la conversa De la empanada Dicen Bueno Cuando sea nomás Núñez Tiene que ser De pino Al horno O frita Como venga Pino frita Te la dejo pasar Horno Vamos Si es de horno de barro Mejor aún Y acá hacen la pregunta Carne molida o picada Me parece que esa pregunta No existe con garajo Creo que viene con respuesta inmediata Carne picada Creo que la pregunta Que se podría hacer Es con o sin comino En mi caso Sin comino Niño nuevo Con comino lo hacen acá Ya Hola chicos Si quería comunidad Z Recién conectándome Me quedé dormida Menos mal Que la oficina Está al lado De mi casa Buena Oye No te voy a hablar De El Potro Cabrera Estás loco Viene una nueva Serie Netflix Que es una adaptación De Los Locos Adams La producción Está basada En Merlina La única hija De la familia Adams Y muestra Sus años Como estudiante En la academia De Nevermore Muy bien Se llama Wednesday Estaba confirmado Parte de su elenco Y está detrás El mastermind De mucha Película Sombría Cierto Como es El estadounidense Tim Burton Así que ahí está ¿Quién va A ser de Merlina? Una tal Jenna Ortega Rostro De Disney ¿Qué va a ser De esta pálida Niña con largas Trenzas Así que no suele Demostrar emociones? Sí, he hecho El personaje Se las voy a remar ¿Qué otra información Del mundo de espectáculos Miriam Hernández Sufrió Gochornoso momento Olvidó la letra De uno de sus hits? Ah, esto no puede ser Noticia Yo no puedo estar Leyendo La tampoco En otras informaciones Nuevas ayudas sociales Se elevarán Transferencias estatales A 30 mil Millones de dólares Aseguró el ministro Del trabajo Melero ¿Qué te vas a decir? No, bueno Está bien Autoridades Contrataron Bajos niveles De nieve En la alta cordillera O'Higgins Terrible La realidad Que está Estamos viviendo Y una época buena Rememela Porque yo sé Que lo más Accesorial Dentro de esta crisis Hídrica Puede ser Los deportes De invierno ¿Cierto? Pero es para que Ustedes lleguen A entender Lo que estamos viviendo Acá Nuestro país Con relación A la desertificación Y la crisis De la sequía En términos Sorrones Antiguamente Una linda temporada De esquí Podía terminar Perfectamente En noviembre Si te cae Si te cae Parejo En invierno Oye Para el 18 de septiembre Hay todos Todos los refugios Todos los hoteles Llenos Aquí En el centro De Santiago En el centro De Chile Ni hablar Los de Temuco Chillán Las termas Ahí atrasan Mucho más El cierre de temporada Pero después Después del 18 Se podía esquiar Sin problema En Ni hablar El portillo Que está 3.500 Mucho más alto Que los que están Acá En la región Metropolitana Pero en La Parva En Colorado En Valle Nevado Octubre Sin problema Y en noviembre Empiezan a huecar Un poco Lala Bueno El fin de semana Pasado Acaba de cerrar La esmirriadísima Temporada De esquí En nuestro país Me parece Que va a ser Un deporte En extinción Me acuerdo Que venía Mucho brazuca Para acá Y vieja Siempre me contaba Llenos Como trabaja en hotel Me dicen No, estos brazucas Vienen acá A la nieve Les encantan Sí, claro Y tú Los cachabas Y al tiro Tú Estabas caminando Y los cachabas Y al tiro Venía Venía la brasileña Y es muy llamativa Y siempre venía Como con Con zapatillas deportivas Así Así Jeans Bien a la medida Mechitas rubia Y Con un Grandote Alto Moreno Y Y llenos Llenos Pero a dos manos Y en cada dedo Dos bolsas Así salían De los malls Y nos generaba Una cantidad De lucas Importantes Tengo Tengo un Pequeñito Departamento Que cae Por Airbnb Y ahí Tú le ponías No voy a decir Plata Pero ponía El arriendo Diario Al Airbnb Súper alto Y se llenaba En esa época También de argentinos Que venían a comprarse Toda la tienda Mac Y los brasileños Yendo a Tú ibas a Valle Nevado Y se hablaba portugués Loco Así Bueno Toda esa época Se acabó Por diferentes razones Ahora Argentinos Veis muy poquito Brasileños Menos En fin Con respecto Al tema De la lluvia Y la nieve La próxima semana Viene de la Sam De la Ya Cuídense Viene bravo Deberían caer Más de 100 milímetros Por zona Esa es una muy buena Noticia Ajo Está bueno A limpiar la canaleta Niña nueva La tengo limpiecita No Si la mantengo Sorry Ivane Me dicen que no hay caja Estamos utilizando el hashtag Para comunicarnos Nomás Dale Y a toda la gente Que me está preguntando Si hay caja Esa es la realidad No la hay Vamos a ir con tanda Y al regreso Estamos con la Tremenda columna de rock Que los miércoles Nos trae El capo De Andrés Fernández Y después Seguimos con Un tal Coque Navarrete Más conocido por ustedes Como Niño de Cifris Queda harto Acá en el No Matinal de la Z En los juegos de acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia que tomes Para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas Favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número 1 Elegido por los gamers En Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales Tiendas de retails Del país Y en AcerStore.cl Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener Las más ricas Comidas para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor A tu vida Evenflow ¿La ponemos en Yeruó? Pero Por supuesto que sí Pongámosla Con el llame La Z Pongámosla 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 ¡Gracias! 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 Oh, que está sonando rico el programa al día de hoy. Así lo está haciendo saber la gente, Pearl Jam. Ya le he contado que es la banda favorita de la gente de Seattle. La gente que le gusta la música de Seattle muchas veces tiene como favorita a otros grupos, que no necesariamente es Pearl Jam. Nirvana me parece que es como el principal embajador del movimiento originario de esa ciudad. Pero también le he contado que para ellos, para los de Seattle, es la banda de Eddie Vedder, sin duda alguna. Porque es la que mantuvo más el attach con el lugar. Me lo contaba mi mujer que es de ella, que dice que ella vio a Pearl Jam ya con el team lanzado, obviamente. Ya haciendo Pearl Jam, haciendo shows gratuitos en el parque donde estaba ese Space Needle, esa como miradora en altura que es como parte de Skyline de esa ciudad. Esa era la retribución que hacía permanentemente la banda. Show gratuito, así como hijo de vecino. Y también tiene muchas, no sé, pues tiene, también le conté que el bajista tiene un club nocturno, un bar donde se juega a pool que es muy famoso. En fin, es Pearl Jam que dentro de todas estas bandas, Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana, ni hablarlo más, igual de Melvin's, Dinosaur Jr., y lo mencionado por el jam, creo que es esta última, la que más queremos acá en Chile, de lo que significa la música proveniente del Pacific Northwest. A propósito de rock, el que más sabe de rock, acá en la Z, el señor Andrés Fernández, ya llegó a la pantalla el no matinal. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien. Bien, bien recuperado. Benísimo. Más o menos. Pero bien, listo para otra jornada. Se te escucha de buen tono y con buen talento, así que... Qué bueno, quiere decir que hay salud todavía. No, impecable como siempre, nosotros he hecho un mamarracho acá, y tú estabas ahí, camisita, muy bien. Ya, porque no dormí, esta noche no dormí, por favor. Oye, así que tú decís que Pearl Jam es la banda más cría, esa es tu teoría. Aquí en Chile me parece que sí. Tienes tu feeling. A partir de que lo hemos visto... Bueno, a Nirvana nunca tuvimos la oportunidad, solamente vino a Buenos Aires en un momento. Pero, por ejemplo, Chris Cornell vino a hacer un Movistar Arena, y si hubiese venido San Garden, me parece que podría haber encabezado en Maquinaria, pero Pearl Jam hizo Movistar, hizo San Carlos Apoquindo también. Y los Lollapalooza, los Lollapalooza dejó la patada. Era el principal headliner cuando de repente en el main stage había 90.000 personas, ¿cierto? A mí al principio no me gustaba Pearl Jam, me gustaba como muy... Fusilante. Poseros, muy relaníos, muy poseros, muy... Pero con el tiempo le agarré respeto y cariño a Edi Bede. Me encuentro un capo, me encuentro un tipo muy choro, muy inteligente, que aporta buena... Como que uno le termina creyendo la ola, que no es una cosa impostada a posera. Sí, es honesto y lleva un aporte... Bueno, lo que hace, su aporte artístico, sus colaboraciones con otros artistas son bacanes, y su postura política también me encanta. Sí, música para películas... En vivo, el despliegue que tiene en vivo es una locura. Fue el primero de estos tipos de grandes agrupaciones que se tiraba el mochpit de guata, sin atado... No tenía miedo. Y acá en Chile siempre se le ve petroleando ahí en nuestra vid local. Lo pone ahí arriba un Marshall y empieza a empetonarse y... ¿Le gusta la rayola corta? Sí, pero solamente petróleo. Y después termina cantando Free World. Keep it rockin' the free world. Con un casco béisbol de los Chicago Caps. Juego artificial, el tipo así dejando la vida, te dice, ya, sí, sí, está bien. Me conquistaste. Me va a ser apasionado y eso vale. El rock genera eso, ¿cierto? Esa adhesión con la gente se convierte en algo mucho más que un estilo, ¿cierto? La pasión la entrega, esa es la gracia del rock, que no se ve en muchos otros géneros. Por eso nuestro cariño aquí. Total, total. El día de hoy, Andrea... Bueno, siempre vamos a hablar de lo que nos apasiona, que es este género musical, este estilo de vida, esta manera de entender, este icono cultural que es el rock. Y sacamos lo que iba a ser la columna de la semana pasada, o antes pasada, de la semana pasada, para que entretengamos a la gente en estos minutos de autopista. Ahora, ¿cómo se viene la mano? Cuéntale tú, que mejor que tú, que le digas de qué se trata la columna de hoy. Se nos ocurrió, pimponeando con Jorge, a propósito de la salida de Charlie Watts, de los Rolling Stones. Tuvo que operarse por una revisión médica y algo apareció, no se ha dicho. No se ha dicho. No, no se ha dicho exactamente lo que es. Pero no debe ser nada grave, porque dicen que está bien y que tiene ganas de volver a tocar. Un tipo que va a cumplir 80 años. Entonces es interesante la temática. Lo que hablamos es los dinosaurios, las bandas dinosaurios del rock, que todavía siguen vivas, y las que han quedado en el camino. Exacto. Interesante tema, porque tenemos caballeros de 80 años que siguen rockeando arriba de los escenarios. Ya confirmó Rolling Stones que tiene un Autumn Tour, un tour otoñal para Estados Unidos y Europa. Agendado todo el próximo año, ya prácticamente, y los Rolling Stones estarían cumpliendo 60 años de vida el próximo año. Qué alucinante, 60 años. Bueno, ¿quiénes son los primeros, digamos, los pioneros? Si nos vamos a los orígenes seminales del rock, que sería el rock and roll, sería Chuck Berry, Elvis. Little Richard, Buddy Holly, pero yo investigando, la primera canción de rock and roll, que fue realmente establecida como rock and roll y fue absolutamente popular, fue Rock Around the Clock. Bill Halley, Bill Halley, Bill Halley, Bill Halley de la Escometa, el 54. Sí. A pesar de que esa canción fue escrita en el 52, pero los estudiosos van más atrás todavía, los años 10, los años 40, ya hay gérmenes rock and roll. Pero ya podríamos establecer que el padre del rock es Chuck Berry, porque Chuck Berry es, él canta y toca la guitarra, y esa guitarra distorsionada. O sea, Elvis también cantaba y hacía rock and roll, pero Chuck Berry tiene otro carisma. Pero ahí, Andrés, sí, hay algo que es muy del músico negro, que obviamente Elvis lo adolece, pero lo que hizo Elvis es entregarle la composición blanca a esta nomenclatura final. Y la composición blanca tiene que ver con el bluegrass, y la forma de cantar tiene mucho de gospel, porque él recuerda, recordemos que viene de Memphis, ¿cierto? Donde las iglesias bautistas eran, o sea, no eran opcional, eran parte del hábito semanal de todos los feligreses. Y esa forma de cantar, finalmente lo que hace Elvis, además de asumir y adicionar el country, me parece, y el bluegrass, que Chuck Berry no lo tenía, derechamente. Y termina siendo esta nomenclatura final donde nosotros podemos entender el rock como grito o icono pop. Por eso es que yo igual le doy un poquito más de importancia a Elvis que lo que se le da en el relato oficial, ¿cierto? Elvis es fundamental, porque no... Si, al ser blanco, populariza instantáneamente un ritmo que venía más underground, con los negros, y eso tiene un mérito. Y Elvis, como canta, es indudable que es un talento increíble. O sea, es como Frank Sinatra, tiene una forma de cantar extraordinaria. Y eso es innegable, o sea, no es porque sea blanquito y lindo fue famoso, ¿no? Exacto, no, para nada. Y claro, como decís tú, los blancos le metieron el funk o el country al blues, el rockabilly y el gospel, y ahí se empieza a armar lo que fue el rock de los 60's. Con toques de jazz también, y empieza a meterse ahí en el rock más progresivo. Pero la primera gran banda, creemos que son los Rolling Stones, pero no. Los Beach Boys, el año 61. Los Beach Boys se fundan en el 61, y los Rolling Stones en el 62. Entonces los primeros son los Beach Boys, y que están vivos. Estamos hablando de bandas que están vigentes. Los hermanos Wilson, claro. Con al menos un integrante original. Y los Beach Boys están. De hecho están agendando fechas y están vivos todavía. Hay un documental de... Ay, claro. Yo estaba hablando de los Beach Boys, estábamos hablando de... Sí, Totems. Del rock. ¿Te acuerdas? Niño Nuevo, una vez tuve una conversación, Niño Nuevo venía de una productora, y se cagó la risa que tenían los Beach Boys, así como, ¿cómo tenéis Beach Boys? Y dije, Niño Nuevo, hay que pulirlo. Niño Nuevo, ahora hay que pulirlo harto. Y es verdad, porque si no estás muy ligado al rock, te suena algo muy añejo. Y muy... No cansaí la importancia de los Beach Boys. Exactamente, suena como muy... Incluso como infantil muchas veces, pero... Eh... Beach Boys son Petsounds. Y el Petsounds está dentro de los tres mejores... O sea, ya, no vamos a entrar a competir. Pero sin el Petsounds se deja de entender muchas cosas que ocurrieron después en el rock, ¿cierto? El Petsounds es uno de los discos... Base... Base... O... Importante de la historia del rock. O sea, que influyó a Sgt. Peppers. Está claro. Y los Beatles. Y los Beach Boys también tienen el mérito que... Bueno, popularizaron absolutamente el rock and roll. Su canción Surfing USA es un plagio burdo de alguna canción de Chuck Berry. O sea, toda esta banda, toda esta banda sin Chuck Berry no existirían. Wall Stones, Beatles, Beach Boys, The Who... Claro. Como Eric Clapton no existiría. Jimmy Henry. Sin Chuck Berry. Los Kings. Todo lo que es las primeras bandas le deben mucho a Chuck Berry. La forma de tocar rock and roll de Chuck Berry, él la inventó. O sea... No la inventó, él la patentó, digamos, de alguna manera. O sea, el que la dio a conocer, finalmente. Claro. Acá me dicen, le faltó Marty McFly. Me dicen... Puede ser, Marty McFly sería el creador del rock and roll. Si es que hacemos un mundo paralelo. Me dicen, ¿cuántos sabe Andrés? Y te aplauden ahí con emojis. La vero. Sin Elvis no existe Forrest Gump. Me ponen... Muy bien. La Mari dice, buen día querido. Recién me pude conectar un ratito. Elvis es un grande. Pero hace días ando pegada con Dark Straits y Sultan of Swing. ¿Qué tema tan rico? Ese tema es precioso. A mí me parece que tiene una letra muy linda que se la había comentado. Que se trata de tipos que finalmente no lograron nada en la vida. Están en unos trabajos que odian. Pero se juntan un día a la semana. Y me parece que es como proyectable para la realidad de mucha gente. Dicen, odio mi pega. En mi casa no me quieren. Pero me junto con los cabros. En la sala de ensayo. Y nos convertimos en los sultanes del swing. Ese es lo lindo. Yo leí por ahí que Magnofre al cortar esa canción. Él fue a un bar. Donde estaba esta banda que tocaba. Y la banda era bien mediocre. Y como que nadie la pescaba. Nadie la miraba. Y ellos tocaban felices. Y ellos se hacían llamar los Altos of Swing. Entonces, hubo un homenaje a esas bandas mediocres. Que nadie la ve, nadie la pesca. Pero que se sienten. Pero, claro, existen y son felices. Me siento identificado también. Es una terapia. ¿Cuál es tu instrumento, André? Yo canto. ¿Cómo cantás? Buena. Grito. Pero lo que se produce en una banda. Cuando quienes tocan música. Y se juntan con otro músico. Y provocan una reacción en una tercera persona. Entienden lo que es el poder de la música. Es fuerte. Psicológicamente. Te vamos a convocar, Andrés. Porque justo antes de la pandemia. Teníamos fechas cerradas. Los Somos Solo Ruido. Vicent, Franzani. En ese momento la Carolina no estaba en el programa. Habían reservado el bar del frente del bar de René. Mi bar. Y ahí había presentación de Somos Solo Ruido. Con toda la radio. Y yo tenía que subir al escenario. Toda la comunidad se está ahí. A golparse. Bueno, cayó el fucking COVID. ¿Sabaleta toca algo? El timbre toca. ¿Sabaleta? Parece que batería se maneja un poco. Un poco. Bueno, tení ahora en el timbre hay dos vocalistas cantantes fantásticas. Por la María Yane. La José Yane que toca hasta Bandoñón. Es una seca ella. Sí, gran música. Y la Amaya que la está rompiendo ahí. Y hablar como canta ella. Aquí justamente Vicent dice. ¿Tenemos vocalistas? Sí, pues ahí se los presento, Andrés. Hay vocalistas. Y también son rockeros igual que vos. Así que va a estar lindo. ¿Qué otra banda subsiste al hecho de ser rockero? Porque el rockero también conlleva a harto de rap y freno largo. Y hay muchos que no llegan ni a los 30 años. Tienen vida corta generalmente. Otra banda, o sea, investigando yo, la número uno que está viva, que tiene la fundación más antigua, es Golden Earring, una banda holandesa. No sé si la de acá está ahí. Su canción más famosa fue Raider of Love. Están vigentes, están con varios integrantes originales y están girando. Ellos fueron fundados en el año 61. 61. Cumplieron 60 años de vida este año. ¿En qué museos se presentan? ¿En cuánto años se presentan? No, y sabés que están súper bien tenidos. Mejor que los Rolling Stones, dirían. Bueno, como holandeses, tienen mejor vejez. Bueno, los Hu 64, siguen girando, están vivos. Sí, los vimos ahí en el teatro, en el Estadio del Colo. Tocó solo con Chile. Sí. Absolutamente. Y tocó, oye, pitaos, dejando la cagada. Tremendos. Vivos y coleando, de Hu 64. Scorpions, fundado en el 65. Ya están anunciando eso, que se han retirado como cuatro veces los Scorpions. Claro. Se niegan a retirarse. ¿Te gustan los Scorpions? Me gusta más la época setentera y ochentera. Después ya... No tanto de tople, entonces. Claro. Wind of Change, ¿no? No, si tienen eso, que tienen los músicos, las bandas alemanas, que no le tienen miedo como a los cebolleros. Y ahí para mí se pierde un poco la gracia. ¿Cuál era el... Hay que saber, como que los alemanes son más épicos. ¿Qué? ¿Qué? Falco. Falco. Austríaco, Falco. Ah, ya. Bueno, 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 Falco. ¿Quién más? Vivo, bueno, claro. Los Monkeys, del 66. Jeff Rotten, del 67. Los Turtles. Fleetwood Mac. Los Turtles, no sé. Los Fleetwood Mac no giran como banda, sino que Stevie Nicks sigue presentándose como solista. Acaba de echar abajo, por términos de COVID, ocho fechas este año, pero va a volver el próximo año. Superviviente de ella misma, Stevie Nicks. Y Lindsey Buckingham también va a empezar a girar ahora, el guitarrista histórico. Están todos digregados, pero Mick Fleetwood, el baterista y fundador, quería hacer una junta ahora. Y lo está tratando de convencer, le está mostrando el billetito a todo. Puta, ojalá, pago lo que sea. Fleetwood Mac podría volver. Fleetwood Mac, fundada al 67. Chicago, el grupo de Chicago también del 67. Esas son las más... Esas serían los dinosaurios vivos aún. A mí me falta el Fleetwood Mac. Bueno, son estas bandas que giran en Estados Unidos y en Europa, y en Sudamérica. Y esa hueá. Una lata. No, un cacho, claro. Ya es tan grande, entonces sostener una gira muy larga ya se vuelve más complicado. Es un sacrificio, lo hacen cuando son jóvenes por amor a los fans, pero si están llenando... No, mi suero vio a Fleetwood Mac y cada vez que carreteamos, y cada vez que me piscoleo con él, me sacan pica. Me saca pica porque sabe que es mi banda favorita y que es muy probable que no la vaya a ver nunca, Fleetwood Mac. ¿Es tu banda favorita? No, es una de mis bandas favoritas. Una de mis tres bandas favoritas. Me gusta mucho porque sus pasadas, por distintos estilos, muchas veces opuestos unos con otros, en cada una de esas pasadas eran de lo mejor. Desde la psicodelia experimental del principio, después se vuelven un poquito más folky, agarran a hacer el Rumors. Para mí el Task del año 79 debe ser de lo mejor que he escuchado en mi vida. Después entran en los 80, hacen canciones tipo, puta, Galería Imperio, ¿cachai? Y que le funciona súper bien. Pasan por los pelos inflados. Claro. La banda hard. Pero lo que hicieron, lo hicieron bien. O sea, porque son talentos... Bueno, cuando entró Stevie Nicks con Lindsey Pagginham, le dieron otro cari al grupo absolutamente. Más americano, de hecho, porque son americanos. Pero la McBee me encanta, como segunda, con las canciones de la tecladista también, encuentro notable. No, son todas geniales. ¿A ti te gusta, Filiy Mac? Sí, me encanta. Hay seguidores acérrimos de la primera etapa, de la etapa de Peter Green. Que es más bluesero y más árido, claro. Inglés, de la onda de Clapton, Cream, eran un blues más oscuro también. Muy puesto en el guitarrista que estaba antes de Lindsey. Después tengo una etapa que tienen dos, tres o cuatro discos con otro guitarrista. No sé si Joe Wills y un poco weird, no sé, un guitarrista americano también. Que es una etapa que, como entre medio de las dos, no muy conocía, pero los conocedores, digamos, los que les gustan. La valoran mucho. Después con la Stevie Nicks y Lindsey Pagyham, ya ahí la rompían. Arriba, 40 millones de discos, locura. El Rumors creo que es el disco más vendido de la historia, creo. O uno, los dos, o tres discos más vendidos de la historia hasta el día de hoy. Es que tiene como siete singles, es una locura. Y tú cachai que Hernán Roja, el de la Sonar, fue productor del Task. Uno de los productores, o asistente de producción del Task, del disco que viene después. Conozco muy bien a Hernán, yo fui socio de Hernán. Trabajamos juntos cinco años. Me estáis jodiendo. Conozco todas las... Alma esta, Hernán Roja. No te puedo decir. Conozco los pormenores de Flirumas, cosas que no se pueden contar acá. Hernán lo contó. Oye, pero eso lo tienes que contar con piscora. Yo le mando mensajes, le doy mil hijos, me responde. Tiene muy buena onda. La historia de Hernán Roja es muy poco común, weón. Un tipo que se codió con la crem de la crem. Y fue responsable del Task, que es uno de mis discos favoritos. Un chileno, weón. Así como nosotros. Estaba en la cúspide de la industria musical. Fue pareja un tiempo con Stevie Nicks, sin ir más lejos. La trajo para un verano, para acá. Y desde el resultado de ese viaje que tuvo Stevie Nicks, salieron un par de canciones, sin ir más lejos. No te puedo creer que era que trabajaba con Hernán Roja. Sí. Sí, estuvimos juntos algunos años trabajando. Después te cuento esa otra historia. Pero claro, el Task... El Task es un disco que... Fue el follow-up de Rumors. Había mucha expectativa. Y fue tal el caos que... Que, bueno, Hernán lo cuenta en su libro. Acá, Hernán sacó un libro el año pasado. ¿El Get Task? ¿Lo leíste? Sí. No, no lo he leído. Lo he picoteado, pero... Bueno. Y habla de todo el caos que fue. Ese disco costó un pastón. O sea, el sello ya no sabía de dónde sacar plata para seguir financiándolo. Estuvieron uno o dos años metidos en el estudio grabando. No, no. Con cajas de champaña, cajas de coca... Se empinaban apenas abrían un ojo, weón. Un desmadre. Y por eso salió un disco súper ecléctico. No tuvo muy buena recepción. Ni muy buenas ventas. Pero sigue siendo un conjunto de músicas de tipos geniales. Aunque estaban todos zafados en ese momento. Tomaron el riesgo que no tomaron el rumor. Me estoy yendo en volada, que hay gente que dice... Sí, lo quisieron repetir lo mismo. Pero tomaron mucho más riesgo. Y hay una canción, que después terminó siendo conocida por la gente, donde aparece Hernando... Dice, puta la weá, se escucha como de fondo. Qué buena la weá. Se escucha como a dos cuadras. Porque tiraban todos los micrófonos a ambiente. Porque no temían en jugar con los recursos que tenían ahí dentro del estudio. Jugaban con todo. Sí, tenía el presupuesto ilimitado. Así que imagínate qué rico creativamente es. Pero había tal caos en la banda entre ellos. Creo que Lindsay con... Bueno, obviamente ya no estaban juntos. Las TV Nicks picoteadas por todos lados. Yo me digo, ahí Hernando agarró. Era un caos esa banda, por lo que se sabe. Bueno, si llegan a reubicarse y a girar... Sería un grandísimo... Bueno, destruiría la taquilla, yo creo. Porque Fleetwood Mac es una banda que tiene... No sé, un mercado tan grande y tan fiel... ¿Qué pasa en el estadio? Van a llenar el estadio. A lo menos en Estados Unidos... Llena el estadio. Claro, llena el de los yanquis, así. Acá podría ser un Movistar Arena con la entrada a agua. Un 4 trillones de euros y la gente... ¡Papá! Aquí en Chile la pagamos. Igual, sí. Es muy de... Fleetwood Mac es muy de blanca cincuentañera. Y bueno, ya he tenido un revival con este viral... ¿Te acordáis el viral del tipo andando en skate, tomando jugo? El Ocean Springs, sí. Bueno, ese chicano se borró. Que esta canción, todas las pendejas querían hacer lo mismo. Y las ventas del disco subieron. O sea, el poder del teléfono. No, en Spotify está dentro de lo más reproducido en los meses siguientes. Esa canción explotó. Todo el mundo quiso saber lo que es. En la pasada este tipo, que es de origen mexicano, se forró. Se compró casa, le regalaban auto. Después era embajador de un montón de marcas, güey. Güey, era un dealer de pasta base en Los Ángeles. El tipo creo que se compró una casa de trescientos cincuenta mil dólares. Sí, catch. Billete sobre otro. Qué maravilla. ¿Cómo los pendejos no van a querer ser influencers después de eso? Exactamente. Esas esperaciones. Van a decir que la universidad se van a cagar de la risa, güey. En fin. Piero dice, lo que llevo escuchando la radio J1 y las caras nos ha dicho tres mil veces, esto es mi banda favorita. Y dice, no, Piero. Mi banda favorita es Los Ramones. Los quiero. Más allá de que lo encuentre bueno o malo. Los quiero. Pero Fleetwood Mac está ahí, en el podio, sin duda. Tommy dice, ¿cuál es tu banda favorita, Andrés? Stones, ACDC. Cuando llega un amargado en la parrilla y te dice, ay, los Stones hacen la misma canción durante cincuenta años, ¿cómo te pueden gustar? ¿Qué les respondió? Falso. Falsísimo. Que escuche toda la discografía de los radio J1. Tiene mucha variedad, muchos matices de distinto. Charlie Watts, weón, nos acompaña, no tiene ni un brillo. ¿Qué les decís? Es que no sabe de música y no sabe de baterista. Charlie Watts es uno de los bateristas más extraordinarios del, para mí, uno de los bateristas más extraordinarios del rock. Sin duda. Acá me dicen, no olvidar a The Flepper, de 1977. Excelente banda. Bandas de rock. The Flepper 77, vivo. Correcto. Vivos. Vivos y coleando. Vivo en ese mismo evento donde estuvo The Who. ¿Qué más? Saluda Fernando Aníbal. Andy dice, ayer pasé por fuera de mi bar. Ojalá puedan hacer esa junta. Claro, sea mi bar el que está al frente del bar de René. Sí, la vamos a ver cuando saca esta cosita. Andrés, antes de seguir quitándote el tiempo, ¿cómo redondeaba esta fabulosa conversa? No, porque ¿a quién podemos nombrar más de los dinosaurios? Iron Maiden, vivo y coleando, vuelve. Halloween, 78. Queen, está vivo. Está con... Ah, con Adam Lambert, sí. Claro, está con dos integrantes originales, pero sigue siendo Queen y siguen tocando. Hay que pagar la pensión, claro que sí. Aerosmith, año 70. Zitzitop, año 70. Perdieron recién a... Uno de los legendarios. A Rusty, pero siguen, van a seguir, van a reemplazarlo. ACDC, vuelve, del año 73. The Cure apareció por ahí. Y YouTube, 78 y 78, ambos. The Cure y YouTube también son dinosaurios del rock que siguen vivo. Así que... Hermoso. Qué bueno que siga el rock. O sea, que... Pasó un fenómeno que... Se lanzaron menos que el resto, pudo. O sea, no podemos decir que Keith Richards no se lanzó mucho. Está vivo de milagro. Es verdad, está bien. O sí, otro que podría estar vivo de milagro. O sí, no sé si va a volver a tocar. Quizás en silla rueda. Pero... O podríamos hacerlo sonar con la canción que me gusta de... Esa que es muy fake no muere, esa canción. Ya la voy a buscar. Ya en forma Ozzy, ¿no? En forma Black Sabbath. O, de repente, ¿podrías programar tú la canción con la que te quieres retirar para que cuando nos vayamos a tanda, te tinca? No, te tinca. Pongamos una de Germinal. Una de Chuck Berry. ¿Por qué? O muy fuera de... Perfil de programa. ¿Jory Bigwood? ¿Jory Bigwood? No, aquí van a haber una señora que van a mover la patita, sin duda alguna. Oye, mencionar otra banda que se nos está yendo importante para nosotros, o para Latinoamérica, los Hybas, del 63. Siguen vivos, siguen tocando. Exactamente. Es que, desgraciadamente, hace tiempo que no hacen música nueva, pero año 63, los High Bass, nacieron tocando en las fiestas de colegio en Viña. Claro, por una mal traducción, porque querían llamarse los altos y los bajos. Claro, los parras altos y el gato y Muti bajo. Claro. Hicieron los juegos de palabras. Y lo hacen tal como lo hicieron los Beatles, escribiendo escarabajos Beatles, mal escrito, todo, que era el chiste. Bueno, los High Bass hicieron lo mismo y hasta el día de hoy siguen vivos. Me están pidiendo que, si se puede ir la columna con It's a Long Way to the Top de ACDC. Andrés tiene la palabra, así que Andrés va a despedir esta rica conversa que sostenemos los miércoles con la canción que se le cante en el hombre. El Orpiz. Bueno, no podríamos negar a un ACDC. Posible negarlo. Te tin, cariño nuevo, que vayamos con esa. O con el tema que tú querés, Andrés. No, vamos con esa. Hagámosle caso a los fans que nos tenemos ahí. No more tears de Ozzy. Manuel, me conocí. Don Manuel, Ozzy va a sonar al término de autopista. Andrés, como siempre, mil gracias por esta rica conversa. Si se la perdieron, pueden chequearlo en Spotify, pueden chequearlo en Evox, que es una gran plataforma on demand también, no todo en la vida de Spotify, aunque va a estar ahí accesible, y también en YouTube. Gracias. 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 Como eres Jariago, hermano. aprendido. Como eres Jariago. Sí, es que el rock nos provoca cosas. ¿Cuál es tu banda favorita? Wow. No, de rock soy más, un poquito más, más diversa de Journey. Me encanta mucho. Para lo más clásico. ¿Cómo te gusta ponerla? ¿Cómo te gusta ponerla, ah? No, estoy hablando de la canción, esa famosa canción de Journey que aparece en Glee y que después terminó siendo un rival. Ay, vale, y todo el mundo de la canción. Open hands. Sí, totalmente. No. Eh... She turned to me. No. She turned to me, la train going anywhere. Oh, la tenis por ahí, la tenis por ahí. Me encanta, güey. Ni de nuevo, póngala, por favor. Pero no sé cómo se llama. Se llama algo así como Don't stop believing. Don't stop believing. Ay, me encanta, güey. Tremendo. Vete loca. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Estoy viendo algunas cositas ahí en Amazon. Me regalaron ahí una cuentita también a HBO Max. Estoy volviendo a la N roja. Chacum. Pero estoy atrapado con botch. Estoy tan atrapado. No sé si lo habéis visto una serie de policías en Los Ángeles. De esos policías. De esos, güey. De esos que se pasan por la axila, el protocolo y la norma institucional. Y va, se agarra a combo, güey. Eh, no sé, güey. Me toca el culo a la ex mujer. Antiguo, vieja escuela, güey. Al ojito, al ojito. Solo por ajito. Y me tiene tan atrapado que me está despertando como los viejos súper tentando para verla. Mish. Vale la pena. ¿Tú? Yo estoy viendo el hotel de las llaves. No, mentira. No, me la recomendaron por ahí. Me la recomendaron ahí la gente de comunidad. Sí. Ahí vieron días, parece que me dijo. Oye, mío sí, Feliz, ve el hotel de las llaves. El hotel. No sé para dónde vive el hotel de las llaves ese amigo. Pero bueno. Para chillar, para adentro, obvio. Por algún lado me reta. Oye. Mira. Bueno. Todo el mundo sabe que Leo Messi llegó al país sin el mes. Y dice, ¿qué le hablo? ¿Quiere el título de nuevo? ¿Quiere bizarro? Amigo. Amigo. Cine francés, Puga. Obviamente. ¡Epa! Mira. Se agarró la carita. Muy bien. Dije, ¿por qué no? Y a ver. Pero yo el cine francés lo aboco mucho más a mi plataforma Berreta. ¿Se está jugando con cine francés? ¡Por supuesto, Puguan! ¿En serio? No te puedo creer. Sí, se la está jugando. Ahí está en el top 10 con La Nube. Obviamente La Nube, traducida así, no te calenta nada, Puguan. Pero justamente en la traducción, en este caso el nombre que tiene la película, proviene del cine francés La Nube, que es La Nube. Pero si ustedes lo buscan como el título estadounidense, eso es el enjambre, o sea, de Schwam. Y básicamente de eso se trata, un enjambre de langostas. Y en España, ¿cómo se llama? Por los callos de mi abuela. Por los callos de mi tía. Se llama así, ¿no? Justamente. Dice un poquito que se trata de esta mujer criuda. Tiene a sus dos hijos. Ya. Tiene con labre de un gastón. Y ella se está haciendo cargo de la casa, de mantenerla. A que se dedica, a este cultivo de langostas. Y estas langostas le ayudan a producir harina que ella comercializa. Ella está feliz. Pero de repente estas langostas se escapan ahí. Y empieza como a decaer esta producción. Se desmaya. No, mira, ahí que es como los pájaros de Hitchcock, pero hecho. Algo así. Algo así. Algo así. Ya sabía, como venía la mano, weón. Y esta langosta se alimenta su sangre, weón. Y ahí empieza a cachar que, mira, la producción aumentó. Uy, pero esa no es la Juliette Lewis, weón. Es igual a Juliette Lewis esta flaca. Sí. Ella se llama Julian Browns. Es, como te digo, actriz francesa. La tienes que reconocer ahí. Bueno. Sí. O sea, si consume cine francés, la va a conocer. Es muy famosa ya. Y, obviamente, ahí empieza a jugar la cabecita de esta mujer. Sí. Empieza a matar su producción de animales para, obviamente, hacer crecer esta producción de langostas. O, en el fondo, hacerle caso a su hija, que su hija, obviamente, quería emigrar de esta granja. Y vivir una vida más citadina. Ahí está. Tiene una película que pasa del drama a la demencia absoluta de niños y finis, weón. Bueno. Está ahí. Perfecto. La gente ya saludándote, ¿ah? Aquí están felices. Un capo de Cine Sapiens. Es mi pastor, Cine Sapiens. Nula nunca me faltará. Pueden acá. Muy bien. Buenas. Saludos, Coque. A anotar las recomendaciones de esta semana. Y para votarlas después al basurero. Ha llegado el regreso de la Comunidad Niños Sicily y Coque Navarrete. Para entregar datos de películas y series. Atentos al team. Te mando saludos, Marcelo. Grande, dice el ajo. Y me están recordando de... Claro, lo habíamos anunciado al comienzo del programa. De este neto videoclip de Gustavo Cerati. Que un día como hoy nació. Hoy día hubiese cumplido 62 años. Bueno, este videoclip estaba guardado desde hace... No sé. Una turrada de años. 15. No, 16. Oh, estoy muy por las matemáticas. Pero lo cierto es que lo liberaron el día de hoy. Así que la vamos a chequear. No sé si hoy día era Autopista M. Sino que quizás en el PM. Si es que no, lo hace el punto Z. Saludos a Fernando. Saludos a Libón. Eh... Dice... Samsung está lanzando su nuevo celular y nueva tecnología. Solo decir maldita pobreza de la tecnología. Me comí flor de place de mención. Ni una regada por tu culpa. Y me ponen... Aquí está el juego de llaves. Perfecto. Y... En Amazon Prime. Oye, pero... Ya me imagino... Ya me imagino la trama. Ya me di cuenta. Estaba abajo sentada. Ya caché. Eh... ¿Qué más nos traes el día de hoy? Sí, feliz. Te traigo... Sigo con un señor francés. Esto es más documental. Esto es más formal. Proviene obviamente de un libro llamado... Sobreviviendo con los de la escritora belga Micha de Fonseca. Se trae esta película que dice ser a la pata del libro. Tiene mucha controversia porque... Es básicamente un documental. Está filmado así. Y te explica un poquito la vida de esta niñita de 8 años. De judía. Que sale... En busca de sus padres quienes fueron deportados por los nazis. Ahí va a estar. Mira, fíjense en esa... Fíjense en ese logo con Sandals. Todas las películas que provienen de Sandals. Es porque tienen que verlo así. Micha es la sobreviviente. Y va a ir en busca de sus padres. Que fueron deportados por los nazis. Va a pasar por Bélgica, Alemania, Polonia, Ucrania. Y sabe encontrar... Se va a alimentar con lo que encuentre. Que se va a vestir con harapos. Que se yo. Y se va a encontrar con una manada de lobos. Que en el fondo... Enfrentarse a estos lobos. Ella no la... Ella no básicamente se va a topar con ellos. Y algo hace que estos lobos a ella la adopten. La protejan. La cuiden y forman parte de esta manada. Pero obviamente como son lobos. Sabe haber vistos y enfrentados a ciertas personas. Que los van a querer atacar. Ahí está. La controversia va en que este es proveniente de un libro justamente. De la escritora Micha de Fonseca. Y todos dicen que esta historia ella la creó y la inventó. Y ella se defiende diciendo que esta es una realidad que ella posee. Y que solamente ella sabe si la hay o no. Ahí está la controversia. Te la dejo para que la veas. Perfecto. Ahí está quien le crees tú. O sea la gente que dice que esto es mentira. Que ningún lobo es capaz de adoptar a un ser humano menos a una niña de 8 años. Y sobrevivir a esto. Es porque no conoció a Rómulo y Remo. De hecho ahí también proviene esta historia. En el fondo es un mito. Un mito realidad un poco. Derivado de la historia que ella cuenta. Otros dicen que fueron criadas por... Esta niña fue criada por familiares que ella se encontró en el concurso del recorrido. Pero bueno ahí está. ¿Dónde la...? ¿En qué plataforma está? Para no verla. En... No. Pues vea la vigo. Ah ya. Si me la recomiendas de Coque Navarrete. Porque sí. Te la recomiendo. No. Esto no es tanto ni onda. Pero... Es un documental francés. Si es francés. Tranquilo. Esto es Micha y los Lobos. Se estrena hoy. Pum. En Netflix. Hoy. Mientras ahí está preparando un niño nuevo el adelanto de gemelos de hoy día. Ariel dice. Escuché que la nueva versión del Escuadrón Suicida está taquilla. La vio ya en nula de nuestros amigos. Saludos. Te manda la Andy también. La tranca de todo lo humanista en las matemáticas. Las hermosas y preciosas matemáticas. Dice el ajo. Jonathan Merino dice. Vi jailbreak recomendada por Coque. No me gustó tanto como esperaba. Lo único que sé es que la mala de la película tenía cara de conocida. Saludos capo. Te ponen acá. Y. Me explican cuál es el juego de llaves. Es una práctica de algunas parejas. Que cuando se juntan. Dejan las llaves del auto o la casa en un recipiente. Al momento de terminar la junta. Tú sacas una llave. Una llave. Y ves con quién te vas para la casa. ¿Han? ¿Han estudiado el Andrés Bello estos cabros? Y a niño nuevo. Póngale play el adelanto de Gémelos de hoy. Hola amigos. Siendo las 9 de la mañana con 53 minutos. Estamos haciendo todo lo que es la pauta. Para Gémelos como dos botas de agua del día de hoy. Vamos a hablar de los hábitos sexuales de los chilenos. Vamos a hablar de tocarse. Vamos a hablar de voto. No mentira. Vamos a hablar de hartos temas de entretenimiento. Así que acompáñennos desde las 11 de la mañana. Después de Autopista como andamos fantasmas. Y quizás. Por ahí. La aparición de Jorge Zabaleta. Para un nuevo programa de Gémelos como dos botas de agua. Nos comunicamos con el hashtag. PDF en Radio Z. Nos vemos. Los esperamos. Estoy peinando las cejas también. Estoy viejo. Nos vemos. Buena Gémelos. Buena Gargamel. Big Boss echaste de menos. Muy bien. La día noche con mi porola. Y si es entretenida. Dice Piero Díaz. Con respecto a Amor Garantizado. Es una comedia romántica que. Creo que se sitúa en Seattle. Y es de una flaca cuando chica. Se llama Rachel Lee Cook. Era la típica flaca que. Pica comedia. Donde era como un pollito. Y si. Tiene un potencial. Pero. La vestían como de nerd. Y. Y pues sacaba los antiojos. Y era un bombazo al ángulo. Bueno. En fin. Se llama Amor Garantizado. Y lo está recomendando Piero Díaz. Eh. Saludos a Tommy. Dice. Saludos niños sífilis. Se le extrañó la semana pasada. Vi la miniserie de Netflix. Le gustó. Es buena. Si o no. La vista. Si. ¿Cuál perdón? La serpiente. La serpiente. Muy buena. Es buenísima. Me atrapó esa serie. Muy buena. Aparecí. Sorry. Ojo con la serie animada. De Harley Quinn. En HBO Max. Con Kaylee Cuoco. La venide. Si. La venide. La venide. Buenísima. Y divertida interpretación. Para adultos. Mucho gori. Mucha tontera. Cinco este día. Gracias por la recomendación José Luis. Buen día Roberto. El otro día recomendó Ro Martínez. Y es buena. Se refiere a la película de Netflix. Vivo. Y. Eh. Sigue en esta columna abyecta. El señor. Coquena Barrete. Me preguntaron si. Eh. Suicide Squad está en una. Está en una. Y está bonita. O sea se ve bien. Así que. Ustedes saben. Está grabado el cine. Niños civiles. Dilo. ¿Quién te va a caer? Por tu recomendación. Hasta que el flaco adelante. Se para a hacer pipí. Te estropea toda la escena. Hacia el sonido. Hacia el sonido. Hacia el sonido. Horrible. Qué terrible. No. No se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Cállate con todo. Esto mira ahí. Se tiró. Cine negro loco. A mí me encanta. Esto se llama Baker. Se estrena este viernes en Netflix. Ahí está. Actúa John David Washington y Lisa Bickander. Que interpretan a Beckett. Justamente que está ahí. Con Adriel. Una pareja. Y mira. Deciden irse fuera de la. De Santiago. Hace una magia ahí. Y producto de esa magia. ¿Qué le hace? El compadre se caliente. Y se saca la cresta. Choca. ¿A quién le ha pasado? Yendo al cajón del maipo para arriba. Claro. Manejando con una mano. Sí. 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 también Amazon Tati se leó, así que totalmente aprobado está buena acá Jonathan Merino dice, niño sífilis, tequilás CO1080 en dos idiomas igual está buena esa C-Side Squad mirá como se tiran de encriptado los mensajes estos piratas, juegón ahí está mi secta totalmente la tierra no es nuestro antepasado, sino que se la pedimos prestar a nuestro hijo, pone Adriana Álvarez, utilizando hashtag para ahí, tiran un mensaje ecologista, el objetivo ah ya, me mandan otro, perfecto ¿qué otra cosa nos traes en estos breves 60 o 90 segundos que te quedan antes que te vayas, porque quiero ir con No More Tears de Ozzy Osbourne imagino que ya tiene el cassette justo puesto en esa canción ahí ahí tiranme el último trailer, no sé cuál es el caso escoge el último tú te lo deriva, escoge el que quede vale vamos con la última vamos con la última usted puede dale, dale que me tengo que ir por una canción y faltan las menciones vamos, vamos, vamos ya justamente aquí a ver cuál me tiraste esto la última esto es Sputnik si, Sputnik esto es justamente cine ruso loco cine ruso en Netflix vuelve de la cabeza esto es una vacuna ustedes vieron a los amantes del que es Alien, el octavo pasajero bueno, obviamente esta trama está derivada de eso y ahí era un cosmonauta que está en el espacio la misión obviamente de conquistar el espacio en este caso Marte declina porque algo le pasa y que lo tengo que contar y decir volverlo a la tierra y este personaje algo trae consigo que le va a abrocar la simbiosis en este caso él se va a recuperar pero le va a dar obviamente capacidades totalmente distintas a las de nosotros los seres humanos pero obviamente esta película esto dice ay, acá chupón de va no loco esto es una crítica social directamente a lo que es capaz Rusia por implementar cualquier cosa y transformarlo en arma incluso un ser humano para allá va la película es totalmente de cabeza ¿cuánto sífilis le entrega? esta película yo creo que no está destinada a todo el público yo creo que está más enfocada a la gente que le gusta la simbiosis y el espacio y todo eso así que está buenísima está buenísima para ese público no es una película que es atractiva para todos repito pero caiganle viene con lenguaje mal sonante ¿o no? no, no no, que ni pasa esta película fue filmada el año pasado vio online por BF Distribution ahí ustedes la pueden escribir lo hace el cariñito para un par de entradas después mira sí, totalmente cuando se puede ¿tú crees que tú crees que viene acá de gratis? a él le tiró el cariñito al Harsen pues bueno para ver si le cae un taronario tras ya te queda una bala nomás si feliz juegue apórate esto compadre esta fue esta fue la película yo le caigo ahí de cabeza y hay una anteriormente que si le puedo caer tan mi poquito ni voy si te viste era la anterior sería buena esto es más un drama un drama social que básicamente está abocado a cierta gente que le gusta extraerse de la ciudad la anterior era la 4 creo que era no sé si se puede desarrollar mentalmente en el caso de una hija como la que vemos en pantalla fuera de todo lo que es la ciudad la tecnología la computación bueno el papá justamente esta niñita va a querer extraerle de todo eso y criarla en el campo totalmente apartada directamente ya en Alaska lo que ustedes ven ahí y esta crianza va a ser obviamente puesta en jaque por ciertos sociales que van a tratar de quitarle de la niña a la hija y llevarla al colegio a la ciudad insertarla en ese mundo y ahí obviamente ella va a estar en la disyuntiva si crecer como una niña normal entre comillas normal con sus compañeros con la universidad con el colegio con la tecnología o la crianza que le viene al padre alejado de eso y más rodeada de naturaleza es esa la controversia entre el combate de lo que quieres tu padre con lo que quieren todos los niños en el fondo ¿qué le dijiste tú? ¡Villoso! no ahí acaba de sonar la alarma estamos listos coque navarrete si ustedes se perdieron pedazos de la agoliosa que nos trae todos los miércoles el señor Cine Sapien ahí está youtube ahí está spotify y también está ahí ebox y recuerden que lo pueden ver los sábados de la noche con paranormales a este individuo gracias por tanto coque navarrete me gustaron las dos primeras después como que anduvo medio bueno es cine francés finalmente un gusto adquirido es como comer caracoles o pato a lorange no a todo el mundo le gusta pero están encontrándole el lado pop comercial que antiguamente los de la Nouvelle Vague no sé si necesariamente lo tenía así que buena lectura bien actualizada la entrega del cine francés espera un poquito un poquito cinco segundos la película se llama Live No Trace esa la voy a encontrar a partir del domingo en Netflix la última maravilloso te invito a Casa del Bosque no hoy día no hoy día te reservé en un restaurante muy pituquísimo pero cualquier día que no sea hoy navarrete te puedo invitar a El Tanino el restaurante que queda en Casa del Bosque recuerde que esta viña queda en Casa Blanca está con fase 4 está abierto este fabuloso restaurante tiene ecoturismo tiene distintas maneras de experienciar y disfrutar este hermoso valle esta hermosa viña puedes ir de lunes a domingo en horario normal está el teléfono de información yo hablé con el encargado hoy es necesario reservar con mucha anticipación no así que el día anterior no hay ningún problema venís para acá te atendimos como rey te olvidas Santiago pero como si hubiese escapado a otro mundo se disfruta un ambiente único tiene un wine club tiene el no turismo tiene una tienda tiene un wine shop ahí en fin se queden todas las infos en Casa del Bosque punto CL a PF agradecerle siempre porque estuvimos ahí haciendo el recordatorio de lo que significa el señor PF para nuestras vidas con nuestro hashtag PF en Radio Z que es el mismo hashtag que van a estar utilizando toda la mañana y Audio Música recordar que venían con grandes descuentos para los más pequeños de la casa por el día del niño eso it's fucking over pero pueden empezar a armar el tandeo para el 18 amplificadores torres todo lo que tiene que ir con voz con karaoke el jugo lo vaya a dar la técnica y los fierros lo entrega a Audio Música punto com ya están vendiéndote todo para que armen la fiesta y que suba el volumen y te llene de partes municipales niño nuevo nos vemos las 4 se quedan con gemelos chao sífilis no alcanzamos a meter one more chao gente se quedan con el trío dinamita de la Z imagina una cerveza nacida en el fin del mundo que gracias a la Z